tenemos a dudan el comerciante de macro de siloé que está tirando un tremendo sueño y no está la negra que pagó la negra se le fue a donde el cuello palco tolengo ya le escriba como se siente hoy sábado 22 de febrero hoy 22 de febrero no sé cómo se siente después de acabar de levantarse cuatro la tarde y se acaba de levantar vio van aquí en macro zapatos por todos los lados él está en los datos para que lo ponga en la noche cuál se va a poner fuertemente como como le ha ido como está la venta pero está durmiendo usted son las 4 la tarde está tarde ya me han preguntado mucho por la fotografía suya en el calendario el comerciante de macro le dice a usted ahí en el calendario la gente que lo ve y ese es el comerciante de macro el que cuida macro en las noches no miente usted no lo cuida pues yo miro su zapatos levántelo a ver cómo es el zapato que va por esta noche la última adquisición aquí en macro bueno cómo se siente este sábado 22 feliz y el trueno vea cómo suena la lluvia va a caer más lluvia que un verraco ahí está el techo del vio del vio van vea el comerciante de siloé con tremenda casa tremendo techo mira el vio que aquí está estando el comerciante de macro sí pero es que se la pasas durmiendo jajaja nos levantó en la lluvia jajajaja el cherry estamos en macro de siloé este es nuestro comerciante si lo decimos para el ministerio hoy sábado 22 de verano 2020 mirando el techo porque va a llover va a llover está tronando y va a caer un fuerte aguacero acá en siloé no no me amó y no gua tén vanca estén PERA ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no.